Hola, que tal? Bienvenidos al canal es actualidad. La noticia de hoy es que el líder del grupo de hackers internacional Lulzsec, responsable de ataques informáticos contra entidades públicas y privadas de todo el mundo, ha sido detenido en Sydney, según ha informado este miércoles la Policía Federal de Australia, AFP. El comandante de la AFP, Glenn McEwen, ha detallado que se trata de un hombre de 24 años de edad originario del suburbio de Gosford, en Point Clare, que trabajaba para la sede local de una empresa internacional de tecnologías de la información. Según hemos podido saber, este hombre estaba en una posición de confianza en la compañía y tenía acceso a información de varios clientes, incluidas agencias gubernamentales, ha dicho, en una rueda de prensa. El jefe policial ha explicado que consideran que este hombre es el líder del Lulzsec porque así le presentaban en distintos foros online varios miembros del grupo de hackers. Además, no ha negado esta acusación. McEwen ha indicado que la detención se produjo el pasado martes, pero que la investigación comenzó hace dos semanas, cuando una de las páginas web del gobierno de Australia fue objeto de un ataque informático. El detenido ha sido acusado de dos cargos por modificar datos sin autorización para causar disfunciones y de uno por acceder a sistemas informáticos restringidos sin autorización. Por ello, podría ser condenado a hasta 12 años de cárcel. McEwen ha explicado que la gravedad de la acusación se debe no al daño causado, sino a la brecha de seguridad. Esto tiene importantes ramificaciones para la sociedad. Debe quedar extremadamente claro que no hay diversión inocua, ha subrayado. Lulzsec se creó, junto a otros importantes grupos de hackers, en 2010 para lanzar una ciberguerra en represalia por los intentos de cerrar la página web de Wikileaks, que ha revelado cientos de miles de documentos clasificados de Estados Unidos. Un año después, Lulzsec anunció el fin de su cruzada. En los últimos 50 días hemos atacado y expuesto a gobiernos y empresas solo porque podíamos. Es hora de decir a Bomboyage, anunciaron en su cuenta de la red social Twitter. Lulzsec ha reivindicado la autoría de los ataques informáticos contra Sony y el Servicio Público de Radiodifusión de Estados Unidos. Se le atribuyen acciones contra 20TH, Century Fox, Nintendo y la CIA, además de contra otras agencias gubernamentales. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.